Muy buenas noches, mi nombre es Julio Alejandro, estamos a las 3 de la mañana reportándonos desde Londres y ahora vamos a dar un nuevo tema. ¿Cómo es que México y América Latina pudiera tener políticas públicas que generaran competitividad internacional para crear ecosistemas, comunidades, mecanismos para que México tenga una ventaja comparativa en la creación, la inversión y la generación de ciencia y tecnología? Tecnologías avanzadas como blockchain, inteligencia artificial, computación cuántica y biomedicina, lo que llamamos biotecnología y transhumanismo y vamos a estar platicando, vamos a estar viendo ejemplos de cómo es que los Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otros países post soviéticos que vivieron bajo regímenes socialistas y de planificación centralizada como Estonia pudieron llegar en menos de 20 años de ser naciones subdesarrolladas con problemas de corrupción, de ineficiencia, de falta de inversión, de creación, de desigualdad a ser algunos de los países más desarrollados a nivel internacional. ¿Cuál es el rol que ha tenido el gobierno en temas de creación, de generación, de políticas públicas y administrativas? Y vamos a estar platicando con eso. Me dicen que se escucha muy bien. Muchas gracias a las personas que nos están llegando. A Víctor Gatell, saludos mi estimado Julio Alejandro, gracias por el programa. Al contrario, muchas gracias a usted. Agustín López, muchas gracias. Cafa Día, Rubén, Clara Guerrero, muchas gracias de nuevo. Se va por un, ¿qué dice? Se va por un ponche pal frío. Yo leí por un ponche pal pinche frío, pero bueno, cada quien lo interpreta de su manera. Al contrario, muchas gracias José Ignacio, Rubén Roman, que nos dice, desde Londres, en efecto, ya estoy de residente de tiempo completo en Reino Unido y también voy a platicar cuál es la visa en la que tengo y cómo es que usted, desde México, si usted tiene interés o intención de emigrar, buscar un futuro distinto en otro país, en otra locación, en otra geografía, cuáles son las oportunidades que existen, de acuerdo a los niveles educativos, a las herramientas que tenga en tecnología, en ciencia, en otras áreas, así como otras oportunidades y otras visas que existen. Vamos a hablar de tres. Vamos a hablar de la Unión Europea, la que se llama Blue Card. Vamos a hablar de la de Estados Unidos, la O1 y vamos a hablar de la que provee Tech Nation en Reino Unido. También vamos a platicar de las sandbox regulatorios. Estos son procesos legales o figuras legales que permiten la generación, la creación de innovación, al no criminalizar a las startups cuando ellos crean o generan cosas nuevas. Vamos a platicar de estados como Delaware en los Estados Unidos, que es un Tex Haven, pero cómo es que estos pueden evolucionar no solamente en favor de la inversión, de la empresa, del capital, sino especialmente de la ciudadanía, de la clase media, de la clase más baja. Y cómo es que hay ejemplos en América Latina, en Panamá, en Costa Rica, en Honduras, de la creación de zonas de gobernanza especial. También se llaman zonas francas. Vamos a investigar y vamos a dar información sobre este tipo de ejemplos que se tiene. También vamos a hablar de cómo gobiernos como el de Dinamarca crea conceptos como tecplomacia, cómo exista la diplomacia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los diplomáticos, toda la cancillería, la globalización, la mundialización, cómo se entiende dentro del aspecto de las relaciones internacionales, en lugar de diplomacia, tecnoplasia. No en sentido de tecnócratas, de personas que estudiaron o egresaron en Harvard, en Yale, en Estados Unidos, como tecnócrata tradicional, sino tecno de tecnologías. O sea, cuál es la diplomacia hacia la tecnología que se tiene. Y por último, vamos a hablar de cómo se, cómo es la creación de comunidades. Cómo no solamente en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, o sea, en las grandes urbes, en las grandes urbes, en las metrópolis, sino cómo es que estados más pequeños, como es Cahuascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, podrían crear sus propias comunidades de tecnólogos, de futuristas, de inversores, de gente que le interese este tipo de tecnologías avanzadas. Estas comunidades son llamadas, utilizan otro nombre que se llaman ecosistemas. Ecosistemas, comunidades, estamos hablando del mismo concepto. Entonces, vámonos entonces, vamos a iniciar esta plática. Muchas gracias a todas las personas que están aquí, que nos empiezan a dar un like, un like para arriba. Muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a iniciar. Quiero, inicio con uno de los principales problemas que se tiene en América Latina, en Medio Oriente, en África. Yo he tenido el privilegio, el gran lujo de haber participado con varios organismos internacionales, con Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Bahrain Economic Development Forum, varios ellos en Medio Oriente, en África, y siempre los gobiernos crean una problemática. ¿Cómo es que podemos nosotros ser un país digitalmente avanzado y competitivo? Segundo, ¿cómo es que esto puede ser sustentable en términos de cambio climático, de inclusión de las minorías, de favorecer a las mujeres, a la clase socioeconómica más pobre? Y ¿cómo es que podemos descentralizar a un país tan centralizado? O sea, Reino Unido tiene la capital de Londres, Francia tiene a París, Rusia está muy centralizado en Moscú, y cuando mucho tendrá un segundo, un tercer polo, pero esta pirámide está muy concentrada entre un grupo capitalino, metropolitano, que no necesariamente tiene un impacto diversificador en otras regiones del país. Entonces, para esto, mi respuesta o lo que yo recomiendo a organismos internacionales es esta serie de políticas públicas. Quiero especializar, quiero especificar primero que estas políticas públicas no tienen un costo adicional, un gasto, una inversión que tenga que hacer el taxpayer, el que paga los impuestos, el ciudadano. Por lo general, se intenta o se sugiere que para crear una nueva clase digital, una clase de inversores, de emprendedores, de startups, nosotros necesitamos aumentar drásticamente la inversión en ciencia y tecnología. Creo que esto es erróneo y creo que hasta cierto punto esto llega a ser contraproducente. Todas las recomendaciones que se tienen aquí son de manera gratuita y son bastante fáciles de utilizar. Las hemos aplicado en varios países y hemos tenido buenos resultados. Les comparto las que siguen. Primero, primero, no sé si más importante, pero uno de los problemas más fuertes que se viven en América Latina es la falta del Estado de Derecho. O sea, la falta de que un inversor, aquellas personas que tengan el capital nacional o extranjero, decidan arriesgar en una idea para que esta idea crezca de manera exponencial y cuando ésta se convierta en una startup exitosa como Facebook, Google, Uber, etcétera, se le dé una parte, una división de las acciones que ellos invirtieron para la creación de esta compañía. Esta es una de las razones por la que se dice que la capital de la tecnología internacional está en Silicon Valley, en California, y la capital de los servicios financieros están en Londres como capital de la economía internacional. No solamente por la bolsa, sino por lo que se llama fintech o tecnología financiera. ¿Y cuáles son las dos características principales que tienen estas dos regiones? Una es el capital humano, o sea, la ababilidad, la facilidad que se tiene para conseguir talento, ex jóvenes, exitosos, ambiciosos, con hambre, tanto con hambre como con conocimiento y capacidad para crear estas startups como CEO, como CEO, como CTO, como todas las profesiones que involucran la creación y el desarrollo, el ciclo de vida de la creación de una startup. Pero esto no es suficiente. No es suficiente solamente tener el capital humano, las personas físicas, el músculo, los jóvenes, los creadores, sino gente que confíe en estos creadores. Y estos, las personas que confían y que les dan su voto de confianza, por así decirlo, son los inversores. Sin los inversores, los startups per se, por lo general, 8 de cada 10 veces, 9 de cada 10 veces, estos fracasan porque es una idea que tiene grandes posibilidades, que tiene un futuro, que ha sido establecida de acuerdo a parámetros de emprendedurismo, de economía, de table charts, que son promisorios, pero no logran salir adelante porque las personas no pueden crear o construir una vacuna que tardaría 15 años sin tener un salario, sin que se le pague a su familia, a ellos mismos para que paguen la alimentación, la casa, el sustento, la educación de sus hijos, las deudas que tienen, etcétera. Entonces, son muy pocos los emprendedores como nosotros, como yo, que estoy un poquito loco, que estamos dispuestos a trabajar un año, dos años, cinco años para la elaboración de un producto, de un servicio tecnológico que llamamos startup, esas startups que no tienen redituabilidad financiera en 8 a 15 años, muy pocos emprendedores, ninguno diríamos nosotros, tiene la posibilidad de trabajar 8 años a ver si se vuelve millonario o a ver si fracasa. Necesita tener esta inversión para que se haga pago de los salarios y de todo lo que es necesario para escalar, para crecer este tipo de actividades. Entonces, voy a explicar estas dos partes del capital humano, que es esencial, y de la inversión. Voy a empezar por la inversión, porque es uno de los temas que menos se habla en México y en América Latina. Y bueno, la inversión es idéntico a riesgo. El riesgo es inversión. Están entrelazados, no se pueden separar, no puede haber una diferencia entre uno y el otro. De la misma manera, la innovación conlleva un riesgo. Es natural. Este riesgo es cuando se trata de introducir, crear, modificar, mejorar un servicio que existe en la comunidad y hacerlo más eficiente. Pero al tratar de hacerlo más eficiente, se crean errores, se crean ignorancia, se crea torpeza, que acaba afectando al consumidor, al usuario, al cliente. Entonces, por eso es que México y América Latina tiene poca innovación, les doy en algunos ejemplos, de creación de criptomonedas para comunidades. Segundo, utilización de inteligencia artificial y robótica para la sustitución de alguna industria, como los hospitales, los hoteles, los restauranteros, etcétera. O sea, que un robot te vaya a servir las papitas y te cree un Bloody Mary con una michelada, por decirlo de esta manera. Tampoco tenemos oportunidades de que varias, de que drones o vehículos no automatizados distribuyan medicinas o productos, cualquier tipo de productos, para comunidades indígenas en donde la oriografía, o sea, las montañas, estén muy avanzadas. Entonces, un dron que pudiera estar, a ver si me veo correctamente, sí, un dron que pudiera llegar de aquí e hiciera algo así y llegara en cinco minutos, no se puede experimentar en México porque existen regulaciones, leyes, tarifas, licencias, que son, a, prohibitivas, que no lo permiten la experimentación de este tipo de productos, de servicios, de ideas, y b, están en una zona gris en donde no se sabe cuál va a ser la consecuencia no intencionada y no planeada. Lo mismo sucede con tecnologías como los carros no manejados, que se han intentado en San Francisco, en Berlín, en Dubái, en varios zonas, países, regiones, ciudades internacionales, pero por lo general encuentran alguna dificultad de decir qué pasaría si un vehículo no automatizado, dicho de otra manera, un carro que no tenga un ser humano, en donde el ser humano esté como el pasajero y sea el carro per se el que se maneja. Entonces está un carro así y tú estás aquí manejando así y el carro le da para la izquierda, para la derecha, se sigue derecho, adelanta, cruza el carro, deja pasar a las personas, cuando está el semáforo se para, etcétera. Este tipo de experimentos no se pueden realizar en México porque existe el problema legítimo de qué pasa si un carro no automatizado le pega a un niño, le pega a un bebé, atropella a una madre, si un dron se le caen los tacos, etcétera. Entonces, para resolver este tipo de problemas, los británicos crearon en el año 2015 lo que se llama una digital sandbox o una sandbox regulatoria. Esta sandbox tiene o genera la posibilidad de probar, de crear, de testear, de hacer este tipo de experimentos que tienen un nivel de riesgo legítimo en donde tú dices, si yo permito cierta creación de farmacéutica, de biotecnología, de pandemia, etcétera, ¿no estará afectando de manera directa al usuario? O sea, yo al tratar de mejorar las cosas, ¿no me saldrán mal? No sé cómo se diga. Eres muy interesante por, dicen, se dice en español, aquí me mandan un mensaje, que si no te va a salir el culo por el, ¿cómo dicen? Ya no lo quiero leer, el tiro por la culata. O sea, si tú haces algo de una manera, no te puede regresar, no te puede, no puede ser un boomerang. Y la manera, entonces, en la que nosotros tengamos la oportunidad de testear este tipo de tecnologías avanzadas es en la creación de este sandbox, que es la posibilidad de que con un producto tú puedas hacer iteración. Tú, en un ambiente controlado, por un tiempo que no sean toda la eternidad, que no sean 20 años, sino solamente por seis meses, que no sea en toda la nación, sino tan solo en un distrito de una ciudad que no esté muy poblada. Y que esto no escale de manera desproporcionada hasta un punto en donde no lo podamos controlar, sino que esté todavía modulada. Cuando se puede crear y probar un producto en un ambiente controlado, esto genera mayor incertidumbre para que el creador, el startup, el emprendedor, él tenga el incentivo de experimentar con productos más avanzados y el inversor de que si es que él invierte en la idea de este emprendedor, el gobierno no lo vaya a matar, regular o cancelar, ya que las legislaciones o las regulaciones todavía no hayan catch up con las nuevas tecnologías más recientes. Esto es importante porque se genera lo que se dice o lo que se llama autorización restringida o cartas para la no toma de acción. Es una carta, es una letra que se le da al emprendedor y al inversor que es para la no toma de acción legal, para la falta de consecuencias. Si ellos realizan este tipo de acciones bajo ciertos parómetros, no meterán a la cárcel y no se les darán multas o regulaciones fuertes, negativas, adicionales, para que este tipo de tecnologías sean implementadas más rápido para la sociedad. Quiero escribirle, perdón, aquí le voy a escribir cuál es el nombre de esta idea, sandbox, sandbox regulatoria, ok, 2015. Yo estuve aquí en Londres cuando ellos mandaron esta idea, esta creación de un nuevo modelo que ha sido replicado en España, en muchas partes de América Latina, porque ayuda nuevamente a que el ciclo de vida o el ciclo de producción, el ciclo de comercialización sea más rápido. Y en lugar de crear y tener testeos simplemente dentro de una cámara de demostración interna, dentro de un laboratorio, ese laboratorio sale a explorar con clientes verdaderos, con personas verdaderas, con ideas y ver si es que la gente le ayuda a la gente, democratiza este problema para la gente, reduce los costos para la gente, crea mayor contabilidad, accountability para la gente y también genera orgánicamente los mejores niveles de protección para los clientes y para los consumidores. Entonces, esto es muy importante para ello. Este tipo de soluciones ya existen en varias partes de América Latina. Les voy a dar algunos de los ejemplos. Siguiente tema que les quiero hablar, le voy a poner dos, es lo que se llama tecplomacy. Este tecplomacy es conocido, al menos en Reino Unido, en varios países, y consiste en la creación de lo que se llama, déjame se lo escribo aquí, tecplomacy. ¿Qué estoy haciendo aquí? Luego, luego que cambio este idioma de inglés al español, al español, y luego, luego, inglés de nuevo, se me complica poquito, pero bueno. Tecplomacy y CTO, C-I-O. CTO es Chief, vea en la pantalla actualmente, por favor, CTO es Chief Technological Officer, o, dicho de otra manera, el jefe científico de la compañía o del emprendedurismo de la startup. Es un desarrollador en casi todas las ocasiones, alguien que tiene experiencia en ciencias computacionales, de la informática y de la tecnología, y el encargado de todo el equipo, la cabeza de todo el equipo. Esto existe en las startups, y hay varios gobiernos que han empezado a adoptar este mismo posición de CTO o C-I-O. C-I-O significa Chief Innovation Officer, Chief de jefe, como el Chief Navajo, Innovation de innovación y Officer de oficial. O sea, la persona que está a cargo de la innovación gubernamental para la administración pública y social. Estos son ejemplos. Tenemos a Joe White, en Reino Unido, que es cónsul de la ciudad de San Francisco, pero también es lo que se llama Envoy, Technology Envoy, que significa Enviado Tecnológico, y tiene un doble papel este cónsul de Reino Unido, de Britaña, en San Francisco, Silicon Valley. Tiene que dar a los asuntos de la comunidad de expatriados, de migrantes, migrantes británicos en Estados Unidos, pero también tiene que tener una comunicación directa con los empleados y con los corporativos, como Facebook, Google, Hewlett Packard, Dell, Microsoft, etcétera, que están en el llamado Silicon Valley. Les voy a poner, les voy a compartir para ver quién me ayuda a identificar este tipo de ideas, porque el gobierno de Dinamarca desde hace ya 20 años estuvo pensando cuál es la manera más eficiente para tener una diplomacia con este tipo de corporativos extranjeros como Facebook y Google. Google. Quiero ponérselo aquí, porque lo va a identificar y yo creo que le va a gustar mucho. Creo que va a estar convencido, no sé si va a estar convencido, no sabemos si realmente va a tener tal impacto con usted, pero déjame, se lo pongo aquí. Espéreme tantito. A ver, lo voy a poner en más alto, todavía más alto. Y a ver, ojalá, usted dígame, por favor, si me escucha. Un minutito. 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 Gracias. Gracias. Véndeme un comentito porque estoy yo solito viendo toda esta información y no tengo chance, no tengo quien me ayude, no tengo ni perro que me ayude aquí en Londres todavía, pero bueno, este es uno de los ejemplos de cómo Dinamarca creó diplomáticos para la tecnología en tres lugares, en su capital Copenhagen, en Silicon Valley, San Francisco y en Beijing, en China. Es importante porque es uno de los pocos países en donde entendió que hay corporativos, agentes privados que tienen más poder e importancia que gobiernos o estados. O sea, muchas personas podrían pensar que Google y Facebook tienen más poder que algún país como México o Brasil. Y es cierto, hay corporativos como Twitter cuya utilización positiva o negativa, regulación o falta de regulación tiene impacto en las elecciones democráticas de un país como en Estados Unidos, en donde hace cuatro años Cambridge Analytica, el escándalo que sucedió con Britney Kaiser generó que una compañía pudiese identificar, pudiese identificar cuáles son los patrones de intereses que un grupo de personas tuviese y por lo tanto influenciar electoralmente en el voto a favor de Donald Trump, a favor de Hillary Clinton. Este tipo de aplicación necesita ser entendida, necesita tener una autorregulación, se tiene que tener una mayor comunicación entre todas las instancias de la sociedad civil, gubernamental, de los corporativos, etcétera, 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 pero los gobiernos no tienen la forma de comunicar ni de entender lo que está sucediendo. Esto pasa en muchos países en donde el Senado, el Congreso, pues está dominado por una gerontocracia. En Estados Unidos, Donald Trump tiene 74 años, Joe Biden tiene 78 años, Nancy Pelosi tiene 80, 81 años, Bernie Sanders ya también está en sus años 70, Elizabeth Warren de la misma manera, y son personajes que no entienden simplemente por su avanzada edad de temas tecnológicos, de temas tecnológicos, de disrupción, de innovación, de redes sociales. Entonces, les es complicado, no tienen la experiencia, el conocimiento en este aspecto. Entonces, pues cualquiera puede manipular este tipo de elecciones. Para eso se crea la idea de lo que se llama tecplomacy. Tercera idea que quiero compartir con ustedes es lo que se llama hackathons y eventbrite. Ahorita se los escribo aquí para poder entenderlos todos porque son formas casi gratuitas y fáciles de organizar hackathons y eventbrite. Muy bien, aquí ya está escrito de cómo se puede crear un ecosistema, una comunidad, cómo se puede reforzar las que ya existen, las que existen en la Ciudad de México, en Monterrey, en Chicago, en Nueva York, en los migrantes que nos escuchan en Estados Unidos, pero sobre todo en comunidades más pequeñas o en lugares donde tú estás solo y no sabes de qué manera juntarte con personas que piensen, que solucionen, que interpreten la realidad de una manera parecida a la tuya. Entonces, tú quieres acercarte a algún lugar en donde la gente te enseña a comprar Bitcoin. Alguien te enseñe cómo se utilizan los drones. Alguien te explique de qué manera puedes introducirte a inteligencia artificial, machine learning, computación cuántica, etcétera. O simplemente quisieras trabajar, aunque sea en un internship de manera gratuita, comprometida por tres meses, seis meses. Quisieras trabajar en alguna industria de tecnología como la sharing economy, fintech, identidades digitales, smart cities, etcétera. Pero no sabes cómo, no sabes a dónde ir. No tienes un lugar amistoso en donde la gente, donde tú puedas irte a tomar un trago, una cerveza, y puedas hablar, interactuar con otra persona de manera egalitaria e interactiva, en donde tú vayas y le digas, oiga, señor, disculpe usted, yo no tengo ningún tipo de conocimiento. No me puede ayudar, no me puede recomendar algún tipo de ideas o algún material para leer. O no sabes si usted, este es mi currículum, esta es mi profesión, estas son las herramientas que tengo. Yo sé hacer páginas web o yo tengo experiencia en ventas. Yo sé hacer llamadas telefónicas y contestar e-mails. Yo le puedo ayudar de alguna manera a usted, pero no sé cómo y no sé ni siquiera quién. ¿Quién me orienta? ¿Quién me da lo que llamamos 101, o sea, el 101, lo más básico? Para esto sirven las comunidades y los ecosistemas. Y estos se crean de esta manera, es muy fácil y es muy sencillo. Entonces, si usted vive en un lugar en donde, en alguna industria que no tenga acceso a la tecnología, como todas las ciencias sociales y humanidades, o en alguna región como Aguascalientes, como Tlaxcala, como Chiapas, en donde no hay una cantidad impresionante de tecnólogos, de futuristas, de esta manera se crea. Primero, se establecen lo que se llaman industrias estratégicas o tecnologías estratégicas. Industrias son aquellas industrias como la que se llama sharing economy, que es la economía del prestamiento, en donde yo te presto ciertos servicios, yo te compro ciertos servicios por cierto tiempo y luego te los regreso en cambio de otro dinero. O sea, yo te permito que tú te vengas a dormir aquí a mi casa en Airbnb, te permito que te metas a mi automóvil y yo te lo manejo con Uber, o te permito con Zipcar que tú utilices mi automóvil por 17 horas, 24 horas, yo le pongo la gasolina, tú lo manejas y me lo regresas aquí pagándome 200 pesos al día o 100 pesos al día. Todos estos mecanismos es una industria, una industria que realmente hay tres de ellas, son las más reconocidas, las más populares, son cuatro de hecho, lo que se llama las tecnologías, se identifican las industrias y se identifican las tecnologías clave. Industrias fintech, sharing economy, smart cities o ciudades inteligentes y biomedicina o biotecnología. Y se identifican las tecnologías que ustedes quieren empezar a hablar. Por lo general son blockchain, inteligencia artificial, estas son las dos más populares. Posteriormente ya puede avanzar y puede decir, bueno, me gusta la computación cuántica, me puede gustar lo que se llama extended reality o me gustan industrias o tecnologías que tienen que ver con los videojuegos, por ejemplo. Entonces, ya que usted identifica cuáles son las industrias y las tecnologías, simplemente, así de fácil, así de sencillo, crea un Eventbrite, crea un Meetup. Te lo voy a enseñar en caso de que no lo identifiquemos todos nosotros, cuáles son los Eventbrites y qué tan rápido es crear uno. Yo he creado muchos, he creado unos 12 por año y son muy importantes porque te permite crear, hacer una invitación online para que todas las personas podamos tener e identificar las formas de reunirnos, de estar todos aquí juntos y no revueltos. Entonces, a ver, espérame tantito. Compartir pantalla. Poner la aplicación. Share. Juntos. Entonces, este es Eventbrite. A ver si me está, híjole, me está viendo, no me está viendo, me medio ve, me contra ve. Creo que no puedo, creo que no se puede ver la pantalla, por desgracia. A ver. Póngale acá, póngale acá, por favor. Creo que no se lo puedo mostrar. Bueno, con Eventbrite y con Meetup son las plataformas que son mercados, son protocolos, que te ayudan a que la gente simple y sencillamente vea eventos y sepa qué está pasando. Dicho de otra manera, como si estuvieran, como si estuviéramos en los pueblos y pegan un cartelón que dice que Los Ángeles Azules va a venir el 17 en la arena Jalisco, o que Belinda va a estar tocando el martes 25 a las 7 de la noche y que puede comprar los boletos en este lugar. Esos mismos cartelones ya se digitalizaron y se digitalizaron y se encuentran en la página web que dice aquí Eventbrite y en otra que se llama Meetup. Cuando ya se identificaron estas y estos eventos, no son creados por corporativos grandes, los gobiernos, las organizaciones internacionales, no. Son creadas por personas como usted y yo. No tuve la oportunidad porque el internet no me lo permite, pero yo creo mis eventos en cuestión de 12 minutos. Y atraigo entre 50 hasta 200 personas dependiendo del auditorio, de si son gratis o son pagados, de qué idioma los vamos a dar, si es que es electrónico o si es físico, si es restringido solamente para miembros de una universidad o son abiertos para el público. Pero la gran mayoría de estos, por lo general, curiosamente, carecen de audiencia, carecen de público. Entonces, en universidades como el TEC de Monterrey, el ITAM, la Panamericana, la UNAM, etcétera, se crean estos eventos que son auspiciados por lo general por una startup y se le da para empezar alimento gratis. O sea, se les dan pizzas o tacos o hot dogs o cosas así medio cotorras y siempre hay alcohol. Hay demasiadas cervezas, vodka, vino, lo que se le pueda dar para que alguna persona experto en el tema, experto en blockchain, en mi caso experto, él en inteligencia artificial, él en fintech, etcétera, vaya a dar este tipo de conferencias. Y explique cuál es el problema y cuál es la solución y dé oportunidades hacia la audiencia. Estos son mecanismos de networking. Es por eso. Y entre más especializados sean, más abiertos para el público son. Esto no es, o sea, dicho de otra manera, si usted nunca ha hecho nada de inteligencia artificial, usted no tiene ni siquiera terminó la primaria, la secundaria, usted ni siquiera cree o pertenece a un nivel socioeconómico, cultural alto o mediano, si no es parte de la clase baja o de la clase media, usted puede atender a todos estos eventos del TEC de Monterrey y casi todos de ellos son gratis. No solamente gratis, sino que el TEC de Monterrey paga, invierte. Igualmente con Santander, con los, o sea, con bancos nacionales, internacionales y con empresas como Google, Facebook, etcétera. Yo he ido por lo menos así cortita la mano y miserablemente. Iba a dos eventos por día cuando estaba en Londres. Le recuerdo que yo no tengo una licenciatura, una maestría. Yo no tengo ningún tipo de estudio universitario relacionado al comercio, al negocio, a la tecnología o a la economía. O sea, nulo. Nunca tomé una clase o una serie de clases. Claro que tomé clases. Bueno, si usted me hubiera conocido hace 10 años o cuando estaba en la prepa y en la universidad. Si usted me hubiera conocido en la prepa, usted pensaría que yo era un especialista en música y que yo iba a ser un músico o iba a organizar conciertos de black metal, de música muy escandalosa, de Noruega, etcétera. Y si usted me hubiera conocido en la carrera, pensaría que yo acabaría trabajando en la política o en alguna área o subdivisión de las ciencias sociales y de las humanidades. O sea, la mayoría de los cursos que tomé tienen que ver con historia, cultura, religión, multiculturalismo, globalización, etcétera. Yo no tengo una instrucción, una formación académica basada en la tecnología o en la innovación o en el comercio o en las ventas o en la administración de empresas o en empresas. No, no, no. Yo todo lo que aprendí en términos de tecnologías disruptivas es al atender este tipo de eventos de Eventbrite 100%. Y así es como me co-creé o me creé mi primera startup, Humanitarian Blockchain, creé un think tank, Digital Anarchy, y creé una consultora con la que sigo todavía llamada Yada Consulting. Como simplemente el atender y en crear que todo mi ecosistema, por eso utilizo la palabra ecosistema más allá que comunidad, porque la comunidad es una parte del ecosistema. Son las personas primero con las que tú te relacionas, que te ayudan, que pueden ser tus co-trabajadores, el networking, ir a los eventos. De ahí te haces una novia, te haces tu mejor amigo, alguien te da trabajo pagándote salario mínimo. Ahí conoces cuáles son las tecnologías, aprendes el léxico, el vocabulario. O sea, esta persona me habla todos los días de contratos inteligentes, de decentralized autonomous organizations, de smart contracts, de criptomonedas y de otras cosas que yo no sabía que existen. Entonces, son fiestas para interactuar, pero fiestas con un propósito específico para interactuar, que es el conocer los avances de las tecnologías modernas y avanzadas. No es el cotorrear como si estuvieras en un antro emborrachándote y ligándote a las chavas o a los chavos, intentando bailar. No, es pasarte un buen tiempo agradable con algún alcohol moderado y regulado, escuchando a un ponente, a un experto en un tema de tecnologías para que hable de ciertos temas. Estos eventbrides y meetups se repiten cada mes y después, y en la primera ocasión que usted organiza uno, probablemente solamente vayan cinco personas, pero al hacerlo con cotidianidad, cada mes, o sea, cada jueves, el último jueves del mes, el jueves 25 de cada mes, de enero, febrero, marzo, abril, etcétera, va empezando a escuchar más personas, se crea lo que se llama word of mouth y, por lo tanto, se acaba creando una comunidad. De esta manera es que regiones que han sido abandonadas por la globalización, sin acceso a la tecnología, a la innovación, que no tienen universidades, que no tienen profesores, que no tienen lo que yo digo en español, no sé cómo se dice, pero legacía. O sea, la legacía es aquellas personas del Valle de Guadalupe, los vineros, la agricultura vinícola, que le enseñan a los hijos y luego a los nietos y luego a los bisnietos, etcétera, etcétera. Entonces, tienen toda una generación de expertos que transmiten el conocimiento, son veteranos del conocimiento, pero hay lugares en donde no pueden haber veteranos porque simplemente no existe esta industria. México no tiene una industria del futurismo. Yo digo y por más que busco y trato de tener conexión, de que alguien me conozca, que yo me presente con las personas, que la gente me introduzca, algunos tecnólogos, algunos futuristas, pues México no tiene futuristas. Así de fácil, así al trancaso. Al no tener futuristas, no puede haber un veterano, un papá que le enseñe a los niños porque el papá no existe. Entonces, estas son las formas de crear este tipo de comunidades. Voy a tomar algunos comentarios y sigo con la plática. Buen programa, Julio Chiquito. Muchas gracias. ¿En dónde andas? Ando ya aquí en Londres. Buenas bases para interesarse en temas de tecnológicos y llegar a nuevas comunidades. Muy bien. Bien, pienso que si se quisiera captar más audiencia, tendría que dejarse a lado la palabra inversión y manejar la palabra juego. Enseñarles, darles una probada y cuando menos lo esperan, estarán invirtiendo. Es un buen mecanismo, querido Jerry Huerta. En inglés se llama gamification, gamificación. Game significa juego. Y una de las estrategias que utiliza una compañía llamada Duolingo de enseñanza de lenguas. Usted quiere hablar, aprender inglés, francés, italiano, hebreo. La forma en lo que ellos juegan es en lugar de decir tienes que pasar una clase, un curso. Usted está jugando un Mario Kart, un Mario Bros en el Nintendo 64 y en el PlayStation y está avanzando niveles. Y cuando usted avanza niveles, le dan cositas gratis o juegos que usted puede y cree que está jugando más allá de invirtiendo. Pero en efecto, ya el siguiente año, ya este será mi último programa de este año, me tomo un mes de vacaciones, regresamos el 17 de enero, ya no nos vemos hasta mediados de enero. El siguiente programa va a ser sobre inversión. O sea, cómo es que se pueden hacer microinversiones? No hablo de tener un millón, medio millón, cien mil pesos adicionales en el banco para hacer una inversión. No, hablo de cómo tener mil, bueno, aquí en Reino Unido, cómo tener 100 dólares, 50 dólares. Cómo se pueden hacer inversiones de 5 dólares? No más, no me quiero que me digan inversiones de mil dólares, de 20 mil dólares, de 50 mil dólares. Inversiones de 5 dólares que son permitidas. Y cómo es que si yo invierto 10 dólares y lo dejo un mes, cómo es que dinero, este dinero y mi juego sube o baja, gano o pierdo, crece o se estanca y o qué le pasa a este tipo de juego? Eso lo va a hacer el siguiente programa, querido Jerry. Muy bien. Qué opinas de la labor de Platzi en este rubro acerca de la educación tecnológica a Latinoamérica? Latinoamérica, no sé, no sé, no sé, querido Albo Eliezer. No tengo esta idea de Platzi. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, estoy buscando este tipo de. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Pronto tendrás que tener un robot que te ayude. La robótica es importante. O sea. La robótica es importante. Pero no es accesible. Es muy cara y está restringida de acuerdo al precio o al costo en comparación al capital humano. O sea, el periodo en los Estados Unidos en el que hubo mayor inversión para la robótica y para la automatización del ser humano, para el reemplazo del ser humano, fue cuando se subió el salario mínimo y cuando las uniones y los sindicatos presionaban fuertemente al gobierno para aumentar los derechos laborales y sociales. Esto generó que cuando les me doy un ejemplo, que el pagarle a una persona, el pagarle a un obrero, el pagarle a un indígena, a una mujer, a una persona de color, a una a un mexicano inmigrante, le costaba a una empresa siete dólares. El robot costaba diez dólares. Cuando se pidió un aumento de salario o un aumento del salario mínimo a los quince dólares, ya entonces te salía más barato pagar o contratar o invertir en tener un robot que solamente te costaba diez en lo ya que el salario que era de siete aumentó, se duplicó a los quince. Entonces, hay una página muy interesante que se llama Robots for 15, que se llaman Robots y Robótica en favor del aumento del salario mínimo, porque los economistas, las personas que trabajan en este tipo de tecnologías, entienden que cuando se crean leyes o regulaciones prohibiendo el outsourcing, por ejemplo, en donde una persona que trabaja en un outsourcing al año le llegan a pagar veinte mil o treinta mil pesos y ahora se elimina. Lo que se elimina no es solamente el outsourcing, lo que se reemplaza el outsourcing no es son los robots o son mecanismos de voz automatizada que te responde a las preguntas. Entonces, los robots efectivamente están para ayudar a las personas y en Europa, sobre todo, están afecta, están impactando o ayudando a las personas de la tercera edad que no tienen dinero para pagarle a un caretaker, a un, a una, ¿cómo se dice? A un médico o a un médico o a una enfermera, entonces no tiene dinero para la enfermera que le esté checando el pulso, la respiración, todos los factores médicos y de las medicinas que ellos tienen que tomar, pero con un médico, con un robot médico, este robot le identifica cuáles son los problemas que sí tiene. Ya son las últimas, la última pregunta que tomo y vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Fortalecer las criptomonedas que ya existen no sería mejor para todos en lugar de generar más, no. La innovación depende de la creación y la creación no es solamente el mejoramiento de lo preexistente, sino la incubación de lo impensable. Lo impensable que va mucho, alguna parte de ello, el 5%, el 10% encontrará un nicho de oportunidades, de altas oportunidades, de crecimiento, de expansión, de mejoramiento, de la calidad humana y el 95% fracasará. De qué manera es que lo vamos a saber de acuerdo si el mercado, si la gente, si el público, si el pueblo le gusta esto o fracasa. Es por eso que entre mayor cantidad de incumbents, de nuevas personas entren al mercado, entre sean más, más rápido podemos distinguir y desasociar lo que sirve de lo que no sirve, lo bueno de lo malo, lo que es un éxito y es deseable contra los fracasos y lo tóxico que debemos dejar a un lado. Por eso es importante desregular el mercado. Cuando se desregula, se eliminan las barreras para entrar al mercado, a participar, a crear uno de este tipo de productos y por lo tanto ya no son un oligopolio de 5, 10, 6, 7 compañías, como es lo que se sugiere aquí, mejorar, mejorar las 8 compañías que se tienen aquí, sino en lugar de que sean 8, que sean 20 y que sean 50 y de ahí de esas 50, 45. El mercado no las va a querer. Nosotros como consumidores, como clientes, como usuarios, no nos gustan, no nos interesan, no nos proveen ningún valor benéfico para nosotros y solamente escogemos 5. Y así es como el mercado de la innovación tiene que estar desregulado. Entre menos gobierno, entre menos legislaciones, prohibiciones gubernamentales existen, el mercado funciona más eficientemente. Lo primero es que hablen inglés. Claro que sí. Toda la tecnología está en inglés. Yo hablo francés de manera fluida. El francés no sirve para la tecnología. De mis mejores amigos, mi mejor amigo habla ruso y hebreo como lenguas maternas. No sirve. No se le vaya a ocurrir sugerir que el árabe sirva. Para tecnologías, el chino tampoco te genera una ventaja competitiva. El único idioma que se habla en tecnologías avanzadas, disruptivas, algorítmicas, fundacionales, etcétera, es el inglés. No hay alternativa para gracia o desgracia. Bueno, vamos entonces, vamos a seguir platicando de qué otro tipo de alternativa se tiene. Voy a ver si puedo abrir ahora sí este tipo de visas. Quiero explicarles tres tipos de visa que existen. La primera se llama la blue. Ay, déjame lo quito aquí. Ya lo quité. Bien. El primer problema que muchos nosotros identificamos como con la migración. Espérenme tantito. Le voy a poner aquí el tema nada más. Número cuatro. Visas para talentos. Uno de los primeros problemas que tenemos cuando hablamos de migración o de migrantes es que si pensamos en los migrantes en el contexto mexicano y latinoamericano, pensamos de los mexicanos que se cruzaron del otro lado del charco y pensamos de los hondureños y las caravanas que se tienen de centroamericanos que llegan a Chiapas, a Tapachula, a México y viven de manera no solamente ilegal como indocumentados, sino que no generan en el corto plazo visiblemente lo que muchas personas ven como 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 si fuera benéfico, beneficioso. Por lo general, cuando los los debates de inmigración aceptan o toleran y promuevan que lleguen un premio Nobel de economía y de ciencia que gana 10 millones de dólares, que ha publicado 20 libros, que habla 17 idiomas, que va a ser director de la academia o del Instituto de Investigación de la UNAM y que notoriamente, notablemente va a ser benéfico para toda la sociedad. Es lo que se llama talentos excepcionales y tienen visas, excepciones, facilidades para que la élite del mundo permita y tenga la oportunidad de viajar y de crear, de generar estos conocimientos en varios lugares. Yo he tenido el orgullo, yo soy uno de los solamente identificados tres mexicanos. Habemos 400 personas en Reino Unido de 10 millones de inmigrantes. Solamente esta visa que nos dan, que se llama exceptional talent, nos las dan a nosotros, a los que consideran premios nobles y de impacto y de conocimiento y de trascendencia global. Son pocas, nulas, son casi nadie y casi todo el mundo está en favor de estos. El problema es que se lo pelean todo el mundo. O sea, el Estado de Israel, el Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, China, Asia, etcétera, están intentando que esta élite de personas hipercapacitadas emigren de sus países de origen. En el caso de los mexicanos es México, en el caso de los guatemaltecos es Guatemala, en el caso de los migrantes en Estados Unidos es Estados Unidos y se vayan a otros lugares a trabajar. Y cuando trabajen ahí, creen productos que vayan a revolucionar el mundo, den clases en universidades públicas o privadas y atraigan inversión y otro tipo de cosas. Entonces, le voy a platicar de varias de este tipo de oportunidades que existen. A ver si tengo el chance aquí. Espérenme tantito. Remove. Stop sharing. Share screen again. Application window. Adrenal blue grip. No es cierto. A ver, espérenme un momentito de nuevo. ¿Dónde dejé este? ¿Dónde se me fueron? ¿Dónde se me fueron? TechH.UK. Muy bien. Entonces, este es TechNation. Este es uno de los varios países que crea una visa para que el talento global empiece a trabajar en el área de la ciencia y la tecnología en Reino Unido. Véalo usted mismo, acompáñe a verlo usted y aquí te da una explicación de todo esto. Déjamelo un poquito más grande de la TechNation Visa. Le da la oportunidad, aquí es lo que dice, a las personas más conocedoras y capacitadas de alrededor del mundo de venir y vivir y trabajar en el sector de la tecnología digital de Reino Unido o lo que se llama UK. Y esto es, a ver, para que se contribuya o para que se contribuya con expertise de Cod Edge, creatividad y innovación para mantener la posición de Reino Unido en la vanguardia de la economía digital global. TechNation ha sido diseñado o creado, designado por Home Office, que es el departamento de migración de aquí de Reino Unido, para dar las aplicaciones en esta visa de talento para tecnología digital. Si tú eres un talento o eres promisorio como talento, usted puede venir a trabajar aquí con nosotros. Eso es lo que dice en esencia. ¿Por qué es esto importante? Porque México pudiese crear algo parecido. ¿De qué manera? Déjeme le digo. Primera manera, reducir, de primera manera, utilizando la... Ay, a ver, a ver si estoy aquí. Ya estoy completo. Bien. Mediante la educativa. A cualquier persona que tenga un doctorado, déjelo entrar a México. Actualmente se restringe o se dificulta para personas de China, de India, de Corea, de Japón, de Rusia, de muchas partes, en África y en Medio Oriente, y se les cataloga, se les juzga exclusivamente por su nacionalidad. Entonces, una persona que es homeless, que... ¿Cómo se dice homeless en español? Sin techo fijo, un vagabundo, un rapero de Reino Unido o de Estados Unidos, tiene mejor trato que un doctor en biomedicina que enseña a los estudiantes, pero tiene un pasaporte de Arabia Saudita o de cualquier país de África. Esto no solamente es injusto, porque a la persona se le califica de acuerdo a un factor inamovible y virtualmente imposible de cambiar o modificar. Es casi imposible que yo deje de ser mexicano o que una persona que haya nacido en Guatemala evite y elimine su guatemalileidad, o como se le diga, y adquiera otro pasaporte o múltiples otros pasaportes. Entonces, lo que se recomienda es que si usted llega al aeropuerto y demuestra, le muestra, dice, aquí está mi doctorado de alguna universidad, lo que sea, los dejen entrar a México y tengan una residencia, pero no que sean de los seis meses que se aceptan, sino que sean de hasta cinco a diez años. ¿Por qué es importante esto? Porque se intenta desarrollar las relaciones que se tienen con el país, con los habitantes y con la cultura. Entonces, esta persona de Arabia Saudita, de Yemen, de algún país pobre, pero que él sea intelectualmente rico, entre comillas, va a generar, primero, va a generar mayores vacaciones y turismo. Si esta persona se llega a quedar cinco, seis, siete años, para empezar, es muy probable que vaya a generar una cadena migratoria positiva. Si le gusta, que le va a gustar mucho México, va a invitar a su familia, a su esposa, a sus amigos, a su comunidad, y le va a decir, México está muy padre, amigos de Rusia, amigos de Belorrusia, de Moldova, de Polonia, gente que vive en Nigeria y en Mozambique, vénganos a visitar porque México está muy chido, está muy chingón. La fiesta, la cultura, las personas, no es como lo pintan en la prensa de que solamente hay violencia, hay balazos, hay narcotráfico, hay crimen organizado, está el chaco. No, México es mucho más allá de lo que se presenta en los medios de comunicación. Vengan a vernos. Después de que se genera esta cadena migratoria, empieza a haber relaciones comerciales. La persona de Israel o la persona de Palestina o de Yemen empieza a importar hummus y entonces acabamos teniendo restaurantes de comida árabe y en este sentido acabamos entendiendo cómo es que las tecnologías disruptivas emergentes en otras partes del mundo acaban siendo benéficas para los mexicanos también. Los mexicanos importan aquel tipo de tecnologías de tequila y nosotros recibimos las tecnologías del kebab. No sé si fue un buen ejemplo, pero se me vino a la mente porque me gusta mucho el tequila y el kebab. También la mayoría de estos doctores que tengan un doctorado en cualquier tipo de industria van a acabar o aprendiendo o enseñando. La mayoría de las veces cualquier persona les abrirían las puertas, no solamente en las universidades privadas, sino en las públicas también. O sea, una persona que tenga un doctorado en economía, en finanzas, en tecnología, en una universidad de África, fácilmente nos va a poder venir a enseñar a los estudiantes, a los aprendices mexicanos este tipo de información. Y genera mayores vacaciones, genera mayor turismo, pero un turismo más responsable. No los spring breakers que se van a Playa del Carmen, a Cancún, que se ponen borrachos y que es dinero que entra y sale, pero muchas veces favorece a la prostitución, al comercio informal, a la industria del alcohol y de las drogas, a la industria hotelera, pero que no tiene un impacto más allá de esa transacción económica que no deja culturalmente, pues la verdad es que no deja mucho, lo que pasa en Cancún. No genera mucho, pues no genera mucho. Entonces, escoger y abrirle las puertas a todas las personas que tengan un doctorado en cualquier universidad del mundo, entramos nosotros en escoger un grupo, la nata de la nata, la crema de la crema. También se puede generar, no en el nivel doctorado, pero en el nivel de maestría o de más de 5 o 10 años de experiencia en lo que llamamos, lo que les explicamos, las industrias estratégicas. Cualquier persona que haya creado una startup, cualquier persona que sepa desarrollar en Python o JavaScript, cualquier persona que tenga experiencia y pueda demostrar inversión en alguna tecnología, cualquier profesor que haya dado clases o cursos en una universidad, cualquier persona que tenga este tipo de características en nivel como lo que llamaríamos maestría. Y en la más baja, en tipo licenciatura, aquellas personas que hayan estudiado o tomado corseras en alguna de las top 100 universidades del mundo. Entonces, para tratar de mejorar y nivelar lo que se llama el playing field, la oportunidad para que no solamente sea la gente más élite, que igual nos va a ser muy difícil, pero dar oportunidad a los jóvenes, a gente que son un poquito más, con menos vida, que tienen 18, 19, 20, 25 años, para también participar en esto. Leo comentarios y veo este tipo de información. También, perdón, hay procesos, proyectos para que aquellos grupos que no participen en la vida digital, tecnológico, etcétera, entren, ingresen. O sea, estoy pensando en aquellas personas que, pues, no tienen experiencia en tecnología y no la van a tener, pero tienen muchas ganas. Hay países en donde se hace un outsourcing de la seguranza. Entonces, un empleador paga 10,000 pesos o 10,000 dólares, 10,000 libras, esterlinas, euros, etcétera, para asegurar que el trabajador no vaya a cometer un delito o no vaya a cometer alguna irregularidad dentro de las leyes del país receptor. Entonces, esto es bueno, positivo, porque permite que la base de la pirámide, la que no tiene ni conocimiento ni va a tener capacidad de ingresar al mundo tecnológico, emigre a otros países, externalizando el riesgo de que estas personas vayan a cometer un ilícito. Entonces, si yo estuviera aquí, por ejemplo, hay una persona bien buena onda que siempre nos escribe cada rato que se llama Juguetes y Juguetes, si algún día viene aquí a Londres, yo con mucho gusto lo voy a recibir. Vamos a platicar, vamos a cotorrear un rato, vamos a ver qué hacemos. Y yo no veo por qué, si Juguetes es una buena persona, su familia no sea igualmente una buena persona. Entonces, cuando se crean identidades digitales, podemos nosotros identificar y decir, estas personas son buenas. Yo doy un voucher, un endorsement hasta cierto nivel de varias personas que son de nivel socioeconómico muy bajo, el más bajo, no estoy hablando de Juguetes en específico, pero de la gente más de abajo, pero que no tienen la oportunidad per se económica, educativa, para acceder a la globalización. Entonces, es muy importante este tipo de identidades digitales porque uno no tiene que ser un premio Nobel de física y química para tener la oportunidad de emigrar. Y usted no tiene que haber nacido en Estados Unidos o en Europa para tener acceso a la globalización. Es injusto. Las identidades digitales nivelan este tipo de injusticias. Vamos a ver, vamos a ver. Muchas gracias, muchas gracias, Moisés Sánchez. Python y JavaScript son de las más grandes. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Enví la información al secretario de Relaciones Exteriores. Por gracia o desgracia, México tiene toda la mayoría de las secretarías, o sea, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, de Hacienda y Crédito Público, etcétera, tiene un especialista en innovación digital y tecnología. Para empezar, es muy ignorante llamarlo digital. Se debería llamar disruptiva, emergente o avanzada, porque muchas de las, cuando se habla de digital, puede ser redes sociales como Facebook y Twitter, que no tienen gran cosa de revolucionario. Y por andas o por mangas, yo conozco a los directivos. Y son personas que tienen un gran corazón. Tienen grandes intenciones. Tienen una letra muy bonita, escriben muy bien. Y tienen una sonrisa muy bella. Tienen una sonrisa muy bella. Los directivos de estas secretarías de tecnología, de innovación, etcétera, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Economía, tienen una sonrisa muy bella. La sonrisa más bella que he visto en mi vida. La mayoría no lo entiende esa frase de no queremos un Japón en la frontera, dicha por un alto mando norteamericano. Ese es un, se está refiriendo Alex Flores a Brzezinski. Y es algo que tiene, que fue uno de los estrategas de geopolítica en Estados Unidos, en los años 70, si no mal recuerdo, 70, 80, no recuerdo bien, es de origen polaco. Y él escribió entre las dos eras. Y esto es importante porque cuando hablamos, cuando hablamos, cuando yo hablo al menos de tecnologías avanzadas o de tecnologías de inversión, de globalización, etcétera, es muy común que las personas hablen sobre imperialismo, hegemonía y recursos naturales. Entonces, está lo análogo y está lo digital. Lo análogo son los productos físicos que se tocan y tienen que ver con recursos naturales, como el litio en Chile, por ejemplo, o el petróleo en México, y que tiene un interés geoestratégico, el gobierno de Estados Unidos, en controlar y en entender cómo y de qué manera es que México, el gobierno de México, va a tener una relación con los Estados Unidos por intereses del petróleo, del gas, de todos los recursos naturales. Cuando hablamos de tecnologías digitales o disruptivas, son digitales, existen en la nube, existen en la web, son incontrolables, muchas de ellas son de código abierto, libre, colaborativo, entonces no hay una persona per se que las creen, sino son comunidades, y estas comunidades no son comunidades nacionales, étnicas, como decir, no, pues es que estos son los estadounidenses, los británicos, los franceses, los italianos, y tampoco son comunidades que se puedan identificar de acuerdo a una religión, como decir, bueno, es que esto es la comunidad judía. Entonces, los judíos tienen este poder, o los musulmanes, chiítas, que viven en Irán, en Líbano, en Azerbaiyán y en Kenia, los chiítas son los que crean este tipo de tecnología. No, la mayoría de la tecnología no tiene jurisdicción, no solamente no tiene jurisdicción, sino que no respeta las identidades, ni las legislaciones, ni las leyes que se crean dentro de algún gobierno o algún estado. Por eso es que nosotros, o al menos yo que trabajo y que he creado varias criptomonedas, pues me burlo, porque no hay otra manera de decir, de los reguladores de la Unión Europea, de Naciones Unidas, que tratan de crear una imposición, una regulación, una ley, y yo burlonamente, cuando me junto con ellos y cuando estoy en el Parlamento Europeo, le digo, esto exactamente que me acabas de que dices vas a regular, cuando salga le voy a decir a mis amigos que crean una tecnología para que invaliden tu legislación, que se va a publicar en tres meses, y yo en esos tres meses voy a construir una tecnología que haga irrelevante la ley que acabas de promulgar. La tecnología siempre, por definición, va a estar adelante de las legislaciones y sobre todo de legislaciones que son creadas por clases burocráticas y administrativas que usted los conoce, no son los más avanzados y eficientes y conocedores del mundo, mientras las startups tienen la capacidad y el conocimiento para romper, para innovar, para empujar de cosas extremadamente rápidas y eficientes, los gobiernos tardan mucho tiempo en regular este tipo de cosas. Entonces, cuando un país como Dinamarca, como Noruega, empieza a crear este tipo de regulaciones, digamos, las crea en enero del año 2021, por lo general ya se creó una tecnología que invalida esta tecnología en febrero del año pasado. Y México está creando o renovando este tipo de legislaciones y de leyes para ir de octubre del 2021. Entonces, la tecnología ya rebasó, ya hizo obsoleta la ley de enero del 2021 en febrero de este año, del año pasado. Y México está catching up, está creando sus tonterías por ahí de octubre del año 2020. Y casi todos o casi siempre que yo hablo con países en desarrollo, cuando hablo con diplomáticos o gobiernos, las organizaciones de México, de Nigeria, de Bahrein, de Jordania, de Líbano, ellos me plantean problemas de los cuales ya no tienen solución. O sea, es como tratar de regular el internet o como tratar de regular la electricidad o tratar de regular la energía. No sé cómo se podría hacer. Si me dijera, a ver, usted va a regular y de hoy en adelante, si no, así poniéndome una pistola, poniéndole algo, va a detener Bitcoin porque Bitcoin es una moneda que va a eliminar el estado benefactor, que es la separación del gobierno de la economía, del estado del comercio. De la misma manera que hace 500 años tuvimos la separación entre la religión y el estado, entre la iglesia y el gobierno, entre la cosa pública y la cosa religiosa, se separaron hace 500 años y tratamos de separar y que los sacerdotes, que los curas no intervengan en las elecciones democráticas de México. Intentamos, al menos, Bitcoin separará las actividades comerciales del gobierno y los impuestos del gobierno. Ya no va a ser posible recaudar impuestos con Bitcoin. Entonces, el gobierno, lógicamente, y las instituciones y las personas, toda la industria que depende de la recaudación de los impuestos y de la manutención de un estado benefactor, ¿cómo se dice? Welfare State, un estado benefactor para la subsistencia de su trabajo, son los primeros que intentan regular a Bitcoin, pero no se puede. Así, digo, le podría platicar un poquito más. He dado muchas conferencias, ponencias académicas, universitarias, diplomáticas, etcétera, etcétera. Ahora, Bitcoin es como la letra A del alfabeto. No porque a usted no le guste esa letra, se puede eliminar del alfabeto. Es más importante y va a revolucionar la forma en la que la humanidad existe de la misma manera que el Internet revolucionó toda la forma en la que la humanidad existe hace 50 años. Entonces, estos son algunos de estos tipos de ejemplos de que los gobiernos pierden su tiempo. No hay otra manera de decir. Y contratan, me contratan a mí, ingenuos ellos, para que les explique mediante consultorías y desarrollos de planes nacionales, planes de desarrollo, planes de control, planes de expansión, etcétera, y les explique cómo es que una cosa puede irse de un lugar al otro cuando, por lo general, hay muchas tecnologías que no pueden ser detenidas, que no pueden ser reguladas y tampoco es deseable que se detengan o se regulen. Bueno, tomo explicaciones. A ver, muchas gracias, muchas gracias a sí. La cotización del agua en la bolsa de valores. Sí, claro, digo, yo estoy a favor de la privatización de todo, especialmente primero de los servicios públicos y esenciales o lo más esencial. Yo le pongo de ejemplo a la gente. Usted ha ido a algún pueblito. ¿Hay agua? No, no hay agua. ¿Hay McDonald's? Sí. ¿Y en el McDonald's hay hamburguesas? Muy bien. Alejandro está haciendo un esfuerzo porque donde está en este momento son las 4 de la mañana. Sí, son las 4 y media de la mañana aquí en Londres. Estoy en Brixton actualmente. Le enseñaré mi casa, pero está medio madreada. Aquí son algunos de los libros. A ver, sí, un poquillo. ¿Qué tenemos? Aquí yo tengo un proyector. Gracias. A ver, creo que ya estoy aquí. Le enseño uno de los primeros que tengo aquí. ¿Lo ve? Este es el quest de Oculus de lo que se llama realidad virtual. Entonces, tú te pones este headset, así. Ay, cabrón. Y con estos botoncitos empiezas a jugar. Ay, güey. Te pones este aquí. Y te pones este otro aquí. Ay, güey. ¿Dónde quedó? No sé si me está viendo. Yo no lo estoy viendo. Pero con estas cosas empiezas a jugar. Aquí tiene uno. Aquí tiene otro botón. Y aquí tienen otros botones. Uno aquí, que este es el stick. Para la izquierda. Y aquí tiene dos botones. Y entonces empiezo a jugar y me muevo así. Es realidad virtual. ¿Y de qué te ayuda? Bueno, para jugar. Y me lo pongo aquí arriba todavía. No sé si alcanza a escuchar. A ver, me voy a acercar. A ver si usted alcanza a escuchar el sonido. Ajá. Entonces, este es muy importante. Primero, porque te ayuda a... Yo lo utilizo para hacer ejercicio en las mañanas. Entonces, tengo una aplicación que se llama de dagas. No son dagas. De sabers. Que me ayuda y empiezo a hacerle así. Entonces, estoy dándole de un lado al otro. Y me lo pongo y le hago así. O sea, me viene un cuadrito y le doy izquierda, derecha, para arriba, para abajo. Tun, 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 tun. Y usted entiende que cuando usted hace esto 200 veces en un minuto, se pone bien mamado. Es un tipo de ejercicio. Entonces, tengo que hacer... Me tengo que agachar. Tengo que hacerle así. Tengo que hacer para un lado. Me hago para el otro. Entonces, es un tipo de aerobics que me ayuda a hacer ejercicio. Otra cualidad es que te ayuda a entender y a inmersarte a museos. Entonces, el MET tiene uno, varios de Londres y aquí tienen otros. Y me ayudan o te hacen una realidad virtual que te reaparece estando en Jerusalén en el año 70, en las revueltas antes del Bar Koshpa o posteriores al Bar Koshpa de los romanos. Te ayuda y te posiciona en el Coliseo Romano para que tú tengas un acceso a la arquitectura y digas, lo tocas, lo veas, lo sientas, veas cuándo se construyó, cuáles son los modelos que tuvieron, por qué es que se creó cierto tipo de columnas, cuáles son las diferencias entre las columnas griegas, entre las romanas, en las que se crearon en la Edad Media, en las que se crearon en el Renacimiento, en la Ilustración, de acuerdo a los movimientos artísticos, cuáles son las diferencias de ellos de una manera interactiva. Y también se utiliza para efectos, ¿cómo se llama? De desarrollo humanitario, porque me permite observar la pobreza y la miseria que viven los niños de Yemen, en donde se establece que 5 millones de ellos pudiesen entrar en hambruna inmediata debido a la guerra civil que se tiene, apoyada por Arabia Saudita, me ayuda a entender cómo es que vive la gente en las planicies de África, cuáles son el ecosistema, en dónde está el agua, por qué los niños se enferman, qué es la malaria, cuáles son las enfermedades que se tiene, por qué es que los mosquitos las transmiten. Y yo puedo ir y comunicarme, tener una comunicación, una relación con las personas ahí, puedo entender qué idiomas hablan, cuántas familias tienen, en qué tipo de chozas o de casas viven, cuál es el proceso de creación de energía, que casi siempre es el crear, ¿cómo se llama? Con chozas, con leña. Entonces, me ayuda a ver, a ver, déjame, se lo pongo aquí. Me ayuda a ver y a jugar lo que mi cerebro no me permite leer e imaginar o recrear. La evolución de esto es esto. No sé si, a ver, se lo voy a poner a ver si de pura casualidad usted logra ver algo. A ver, espérame un minutito. bueno, no sé si alcanzó a ver mucho si no alcanzó a ver nada este es el Facebook Oculus y dice, bueno, es que esto es para los millonarios bueno, esto cuesta solamente 300 dólares que en Estados Unidos es el salario que una persona gana como en 4 días y un tecnólogo la gana como en una hora pero bueno, eso es otra cosa pero este tipo de headsets son comercializables están disponibles para todas las personas a través del mundo, etc. el problema es que no se venden en México están disponibles para todas las personas pero no en México esto crea y hablando de las políticas públicas como independientemente de la cantidad del mercado o sea, las perdón, una disculpa ya me pongo aquí de nuevo los audífonos independientemente del de que México sea uno de los países geográficamente más poblados del mundo hemos estado estaremos en el número 15-10 tenemos 130 millones de personas un mercado muy grande no es como vender a Hawái o para vender a Belice que tiene una población muy pequeña pero independientemente de eso no se comercializa esto en México y segundo usted dirá bueno independientemente de que si hay 100 millones o 500 personas no tenemos 500 millonarios en México o sea, no tenemos un Ricardo Salinas no tenemos Carlos Slim no tenemos a Emilio de Televisa no tenemos aunque sea en un en un estado chiquito aunque sea en un estado que yo nací como San Luis Potosí en San Luis Potosí no tenemos una clase pudiente millonaria en Aguascalientes en Tlaxcala no hay caciques no hay familias históricas o nuevas que puedan pagar estos 300 dólares no hay pues sí claro que hay pero no se vende en México y esto es en gran parte creo yo bueno primero porque Facebook se enfatiza en ciertos gobiernos para comercializar para vender este tipo de productos y segundo no hay las facilidades para que Facebook que es el creador de esto o sea Facebook es el que creó esto no hay las facilidades para que se vendan de manera rápidas fáciles positivas porque no México no es un país amigable para los negocios entonces estos son algunos de los problemas bueno ya la última solución que tenemos gubernamentales y ya nos vamos a ver respondo en alguna pregunta la última pregunta nada más de esto la realidad virtual es posible gracias a la capacidad imaginativa del cerebro humano correcto si se vende yo los vende pues a ver querido TV San Juan pues de sus datos para que allá si los exporta Guadalajara yo le mando uno a mis papás por qué no se venden esos equipos en México ni por Amazon no lo creo yo tampoco lo creo o bueno el mes la semana pasada que estaba en México lo intenté ordenar y no podía no encontré en Amazon México si usted lo encuentra dígame y porque les mando uno a mis papás pero yo la verdad es que no no sé no tengo el lujo es afuera en el mundo real hombre es un lujo que vive la gente los indígenas de Chiapas que no tienen acceso a este tipo de tecnología con lo que sepas lo que necesitan es ayuda no esas estupideces bueno pues este tipo de estupideces son los que permiten de qué te sirve esto bueno pues sirve mucho en medicina sirve en todo es el futuro es el futuro que ya existe pero no existe en México y no existe en la conciencia colectiva de los mexicanos esto te ayuda para que los cirujanos entiendan y tengan mayor precisión y práctica en la forma en la que ellos hacen sus operaciones entonces se los ponen así e identifican y dicen a ver a la izquierda a la derecha con esto con esto muevo uno dos tres de qué sirve esto también para que las personas para hacer experimentos para bomberos entonces te lo pones y haces experimentos y dices bueno tengo que subir al quinto piso al octavo piso de qué manera con una realidad simultánea esta realidad virtual pero se puede tener realidad virtual realidad aumentada y mixed reality o realidad mixta y todo esto se llama extended reality o realidad extendida es el umbrella es el término genérico para referirse a todo esto entonces te ayuda a los bomberos para decir a ver tengo que entrar a un nuevo edificio que porque está nublado hasta está todo el fuego así está el humo no alcanzo a ver entonces a ver pásenme a alguien algo un set de realidad virtual porque tengo que rescatar a cinco niños o a diez niños y tengo que imaginarme cómo sería ese escenario con esto te lo imaginas otro ejemplo digo esto no son solo los ejemplos o sea yo creé un video si usted lo busca lo googlea Julio Alejandro Tower London Torre de Londres en donde yo probí información o recomendaciones a quien sea al gobierno británico a la asamblea de Londres para rescatar a jóvenes que estaban atrapados en una torre que se estaba quemando en Londres y dije bueno se tiene que utilizar drones sensores de imagen y me acuerdo que en el terremoto del 2000 cuando fue el terremoto de la ciudad de México este que mató varias personas yo le mandé un email a mi papá y dije si el gobierno de México tuviera una una neurona del cerebro haría y utilizaría este tipo de tecnologías para ayudar a las personas pero no se dio bueno pero bueno o sea este tipo de cuando la gente elimina la tecnología elimina la posibilidad de mejorar y salvar vidas esto se puede utilizar en la en la ciencia y en la medicina en los bomberos en la policía en aspectos de seguridad nacional y militar en comercio en finanzas en acceso a comunidades indígenas en mejorar los procesos de aprendizaje con esto otra de las oportunidades que se tiene son crear y le digo porque lo utilicé ayer o sea ayer mismo me tenía como a las 8 o 9 de la noche yo metiéndome con esto y es para aprender idiomas entonces te crea un avatar o sea un morenito yo como yo así así bien coqueto bien brindándole bailándole de un lado al otro y te pone a interactuar con otra persona que está del otro lado del mundo entonces yo ayer estaba hablando con una persona de Baja California que se apellida Nava de la Peña y con unos franceses y con unos ingleses y con unos británicos utilizando esto así tal cual o sea me lo ponía así y empezaba y llegaba y saludaba a la gente le tocaba el pelo le daba un 5 les mandaba un hi-fi cosas así o sea la realidad virtual va a ser tan importante como la realidad física simplemente no ha llegado y como no ha llegado no tenemos una manera de entenderlo o experimentarlo de alguna manera avanzado no todos tenemos acceso a ello adivine por qué bueno eso está hecho morocho eh 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 ya vámonos entonces a la última recomendación que tengo de es cómo crear este tipo de políticas públicas para mejorar las sociedades problema bueno déjame se lo escribo se llama eh zonas económicas special five special governance economic zones ok hay un problema en el que se reúnen todos los miembros de la sociedad la empresa las organizaciones de defensa de derechos humanos los gobiernos los estados el congreso el senado los banqueros todo o sea meten a todos a una habitación y les dicen a ver tenemos que resolver este problema de que no no llega inversión a nuestro país el cambio climático nos está pegando tenemos el narcotráfico y seguridad nacional tenemos problemas de choques culturales y religiosos y nosotros todas las personas que viven en México o todas las personas que viven en Honduras en Guatemala en Panamá y en Costa Rica intentamos resolver este problema y no podemos ya van cuatro gobiernos que se nos van ya llevamos veinte años intentando resolver el narcotráfico y cada vez estamos peor llevamos como el gobierno de Honduras intentando atraer inversión para que construyan las carreteras y no se nos paran ni las moscas a Afganistán no llegan ni los terroristas no podemos ¿cómo le hacemos entonces? nos podemos seguir peleando entre nosotros mismos en donde los verdes atacan a los morados y los azules atacan a los rojos pero al fin del día y ya después de doscientos mil muertos y niños muriéndose de hambre pues nos damos cuenta que no tenemos la solución interna ¿qué se hace? se crea lo que le escribí abajo que son zonas especiales de gobernanza ¿en qué consiste en esto? de que se le da a un se le da un plazo y se renta parte del territorio se renta la soberanía dicho de otra manera y se renta por un plazo o periodo mínimo de cinco años por lo general son veinte a cincuenta años para que en una zona del territorio organismos y organizaciones externas a ese país creen sus nuevos modelos de gobernanza existen por lo menos cuatro mil doscientos zonas económicas especiales pero también hay de gobernanza ¿cuáles son las más fáciles y las que ustedes identifican más rápido? Dubai y Abu Dhabi o sea dentro del país la jurisdicción que se llama Emiratos Unidos Árabes hay dos jurisdicciones que no utilizan la ley sharia para realizar sus acuerdos civiles o comerciales la ley sharia la ley musulmana es una ley con federal nacional que no aplica en estas dos ciudades lo cual genera una confianza tanto en los ciudadanos la comunidad internacional las mujeres los migrantes los emprendedores y los inversores en ir y crear en una zona desiértica la ciudad más importante del Medio Oriente que es Dubai bueno la ciudad más importante del Medio Oriente es Tel Aviv pero del mundo árabe que es Dubai así de fácil así de sencillo utilizar otro tipo de ley que en este caso es el British Common Law en lugar de la ley sharia para que la gente y los extranjeros dijeran no sabes qué yo Arabia Saudita mi madres en Arabia Saudita le exportan el teme a los hombres en Arabia Saudita la decapitación es pública y en las plazas ilegal legal en Arabia Saudita cuando violan a una mujer meten a la cárcel a la mujer en Arabia Saudita no existe la más básica libertad de criticar a nadie es pena de muerte y de tortura asegurada si es que una persona empieza abiertamente y cruza la línea de los ataques contra los militares el ejército y la familia del sheik y de esto se replica en muchos países entonces la forma de decir no ni madre yo no me voy a Arabia Saudita porque me van a decapitar porque me van a encarcelar porque me van a hacer tres mil cosas es decir en esta zona específica vamos a crear que se llama la zona neón vamos a tener jurisdicciones y niveles de tolerancia distintas a las del país receptor hay varias digo hay Shenzhen es una de ellas en China hay grupos comerciales que la tienen que se llama Próspera en Honduras existen decenas de ellas y tienen la facilidad de decir les rento esta parte del territorio y veo entonces de acuerdo a prueba y error si es que estas zonas realmente disminuyeron la pobreza disminuyeron la violencia disminuyeron la inseguridad aumentaron la riqueza aumentaron la seguridad aumentaron la inversión aumentaron la educación democratizaron la educación para las personas y en comparación de hace 20 o 50 años ahora la gente vive mucho mejor porque es la eliminación de la actividad pública de los políticos para que ellos no tengan interferencia en cómo es que una organización privada decida organizar su vida lo cual genera mayor incentivos para que las personas que ahora son propietarias de su casa o de su televisión o de su carro o de su Uber al ser propietarios decidan y tengan un incentivo natural a protegerlo y a mejorarlo más eficientemente entonces son varios de estos tipos de 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 espérame un un momentito les voy a mostrar algunos digo algunos hay 500 pero déjenme les muestro algunos nada más no a ver share screen application adrenopoulos ok inshallah inshallah si va a funcionar y va a funcionar bien ok creo que si está funcionando son varios como le digo como le digo aquí hay una página entera en donde te muestra las oportunidades estas son varias que existen en américa latina en panamá un parque industrial en san pedro zulo en república dominicana en colombia lo que se llama zona franca del pacífico en costa rica con zona franca de lima zona franca de parques de la ciencia en uruguay esta está en canelones y la otra está en montevideo algunos en déjame le pongo aquí este está en república dominicana en manaos brasil en choloma honduras en perú en ecuador en bogotá más en bogotá y así me puedo seguir en argentina en españa en paraguay en panamá en colombia en méxico en argentina cuál es el problema que de todas estas zonas méxico es de los países que menos tiene mire aquí le estoy dando aquí en méxico se está abriendo y es que méxico estamos estamos para llorar no si no tenemos innovación es porque no tenemos experimentación y si no tenemos experimentación es porque el gobierno no permite este tipo de experimentación con la soberanía del país no más tenemos dos parque alis ixtahuatlán del sureste no más uno es el mismo y esto es una zona económica especial estoy casi seguro no es no es de gobernanza mire nomás este es otra que existe en coyol y ganó mírenlo usted para que vea que no le no usted lo lea vamos a leerlo juntos coyol free zone es una empresa costarricense líder en exportaciones y dispositivos médicos fue nombrada por la prestigiosa revista de european de thonson and reuters o sea reuters la mismísima reuters la nombró como la mejor zona franca de latinoamérica en el puesto número 7 del top 10 mundial tan 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 de qué te sirve esto es el parque líder en exportaciones de dispositivos médicos en costa rica con dos mil setenta y un millones en dos mil diecinueve el 58% de exportaciones del segmento de manufactura del régimen de zonas franquias ha generado 16 mil empleos representa o agrupa al 32% de las empresas del sector de ciencias de la vida en nuestro país o en este país y de las 29 empresas que se ubican en este parque siete forman parte del top 30 de ciencias de la vida como Medtronics Philips Cardinal Health Abbott Medical Smith & Nephew Microvention Terumo Hologic etcétera etcétera nuevamente cuando eliminamos al gobierno y restringimos a los políticos participar en la vida tecnológica los tecnólogos nosotros resolvemos las cosas así de fácil así de sencillo existen más oportunidades muchísimas en todas partes del mundo hay organizaciones e instituciones déjame le pongo aquí espérame un momentito ¿me está viendo? yo no me veo todavía ojalá y me esté viendo usted espérame un momentito ah no me está viendo usted me está viendo no me está viendo no no me está viendo por eso no lo pongo aquí lo pongo acá muy bien es mi twitter vean nomás este es el ministerio de industria y comercio de la república dominicana este es el oficial este es el twitter oficial dice tenemos muchos desafíos pero fortalezas las zonas francas han crecido bajo la marca de velocidad y flexibilidad nuestro compromiso es conquistar nuevos espacios en el mercado internacional dicho de otra manera cuando el gobierno y los políticos no andan chingando todo mundo crece y todo mundo mejora asfa que es la asociación de zonas francas de las américas sabías que las zonas francas de latinoamérica generan más de un millón de empleos directos responden efectivamente a uno de los pilares por los que fueron creados la generación de empleo más de un millón de familias son beneficiadas por este instrumento en la región aquí otro más de 10.000 empresas se encuentran operando bajo el régimen de zonas francas en iberoamérica el problema es que méxico no tiene este régimen o lo que tiene está muy mal escrito está hecho con las patas cada más más compañías aprovechan los beneficios de este instrumento para maximizar este tipo de operaciones aquí es algo dependiente independiente vean nada más de los años del 2010 hasta ahora cuántas IPOs se han creado al menos en este ejercicio de tener tres el año pasado hoy tenemos 19 están creciendo de manera exponencial esto es uno de los grupos adrenópolos amigos que trata de defender y de apoyar pongo aquí el bosque de las amazonas en brasil en brasil en y creó y participó en este evento el BOMAS amazonia para crear mejores leyes y mejores mundos realinear los incentivos para que las personas y las compañías protejan la amazonia esto es lo que se llama teoría de juegos o game theory number theory que son incentivos que se tiene para que los individuos mejoren su comunicación y su interacción en lugar en lugar de pelearse el Nash theory el teorema de Nash es uno de los más famosos el dilema del prisionero es otro de los más famosos también déjame le doy algún ejemplo nada más para que me ubique para que estemos en la misma página imagina usted que nosotros cometemos un crimen y tenemos cuatro o sea yo y mi hermana tenemos la posibilidad tenemos cuatro posibilidades si los dos nos callamos y decimos que nosotros no somos culpables nos dan a los dos a mí y a mi hermana sol cero años de cárcel segunda oportunidad mi hermana dice que Alejandro hizo el crimen julio dice que sol ángel hizo el crimen a los dos nos dan diez años de cárcel tercera oportunidad sol ángel dice julio creó la cárcel y julio se queda callado a julio le dan diez años a sol ángel la dejan salir libre cuarta oportunidad julio yo Alejandro digo que mi hermana cometió el crimen y a sol ángel le dan diez años de cárcel y como sol ángel se quedó callada porque confiaba en mí yo salgo libre estos son incentivos entonces cómo se generan un incentivo para que yo y mi hermana nos quedemos callados no delatemos el uno al otro y por lo tanto los dos salgamos sin cárcel con cero años de cárcel pero si alguno de los de nosotros dos culpa al otro perdemos la confianza de qué manera vamos a adquirir esa confianza con una persona que no como mi hermana que yo la quiero que es parte de mi familia etcétera pero con personas que no tenga la misma conocimiento cómo generamos incentivos para lo que se llaman win win gano usted gano yo de colaboración de cooperación y no de conflicto este tipo de incentivos existen en las empresas llevan 100 años existiendo deja tú llevan 100 años existiendo participé en una de las pláticas bueno atendí en una de las pláticas del Javad Lugavich de la universidad de Oxford con el rabino Eli Brackman y tuvo al experto en teorías de juego más famoso del mundo que ganó el premio Nobel en el año 2005 en economía si no mal recuerdo y él estableció que el Talmud es una forma de explicación de teoría de juegos o sea está para los judíos está la biblia de los judíos que se llama el Tanakh o el Torah y para explicar la biblia de los judíos el Torah los rabinos crearon lo que se llama el Talmud y el Talmud se divida entre el Geshmara y el Mishnah y el que nadie me escuche me ve que sobre todo los rabinos no me digan porque aquí me corta no te digo qué entonces el Talmud es una explicación de cómo los rabinos hace 1800 años entendían que las mejores formas de gobernanza en Palestina en Israel en el territorio en el imperio romano debían ser de ciertas maneras para que no les fueran mal esta teoría de juego es cuando eliminamos al gobierno y a los políticos y a la clase política se crea y se genera este tipo de oportunidades entonces todas estas zonas especiales de gobernanza es cuando dejas de pensar que México existe o que el Medio Oriente existe son construcciones culturales todos los países modernos son comunidades imaginadas de acuerdo a Anderson estas son varias de las formas que existen en las que los gobiernos pueden mejorar drásticamente de la noche a la mañana casi casi en tiempo gubernamental la calidad de la vida de sus ciudadanos ya termino esta es la última parte quiero leer sus comentarios ahora las mismas ideas de Gloria Álvarez si por desgracia no la conozco pero si claro que si es mi es una inspiración para mi Gloria Álvarez esto ya comenzó la aparición del anticristo está muy próximo arrepiéntete arrepiéntense pecadores renta universal están motivando que las empresas quiebran para un gobierno mundial esto es interesante nuevamente porque es un reflejo de las de las personas hay muchos estrategas de geopolítica y yo doy conferencias con muchos de ellos los internacionales en México no tiene nadie pero cuando uno utiliza este tipo de ideas de un nuevo orden mundial del control de la población de un intento de sometimiento de las de los pueblos de una hegemonía etcétera etcétera de los jacatones los aceleradores los incubadores y los tecnólogos me parece muy interesante porque a mayor conocimiento de política mayor conocimiento experiencia participación en política tradicional establecida en la democracia en las elecciones en los estados unidos etcétera en la prensa más se habla de este tipo de información mientras que los inversores los emprendedores los futuristas ojalá me crea pero nosotros no hablamos de esto simplemente porque no puede ser controlada un tipo de tecnología que por definición está descentralizada entonces también me ayuda a entender qué tipo de audiencia tenemos y qué tan desde abajo tenemos que ir yo por desgracia no puedo dar explicaciones avanzadas de inteligencia artificial de blockchain etcétera porque gran parte de la audiencia sigue pensando en estas en estas en este tipo de información que es falsa que es tonta y que es antigua no no puede estar controlada la tecnología no veo cómo no se puede las bases del control mundial ya han sido puestas en la mesa establecidas para que las empresas truenen tú tú quieres que se privatice todo todo se tiene que privatizar el estado es una organización criminal que solamente genera que no es protectora de las libertades individuales tu libertad para crear para amar para emigrar para tener una familia para producir con tus propias uñas sino para quitarte para limitarte para robarte y peor aún al menos en México para crear una guerra contra el narcotráfico contra una planta una planta con un narcotráfico que nos ha dejado medio millón de personas por prohibir y por criminalizar una actividad que no tiene externalidades que aquí en Londres en la gran parte de Europa no solamente es legal sino aceptada moralmente por la sociedad pero en México la visión prohibicionista pues no deja nada más que o sea el prohibicionismo es lo opuesto al libre mercado en el libre mercado tú puedes no hay prohibiciones cuando hay prohibiciones no hay libre mercado va eh 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 tal vez le suene loco pero pronto querrán llevarnos de robots argumentando que son muy útiles bueno ya estamos aquí cotorreando y ya diciendo muchas cosas muchas gracias nos faltaba el buen humor nos echaba aquí el cotorreo gracias a las personas son las 5 de la mañana aquí en Londres les agradezco por haberse quedado con nosotros ojalá y la persona que tenga oportunidad de comprarse o de empezar a utilizar algún tipo de set de realidad virtual lo utilice empiece y bueno muchas gracias de corazón me encanta dar este tipo de programas este tipo de información de confortamientos todas estas aplicaciones resumiendo son posibles y realizables sin costo sin gasto adicional perdón la última cierre quiero decir estas cosas son posibles y positivas las recomendaría hacer en México no a ver Alejandro te acabas de contradecir estás diciendo que son buenas positivas deseables que van a generar riqueza igualdad que van a terminar con la guerra del narcotráfico etcétera y me estás diciendo que no las apliquen ¿por qué? porque yo conozco a los que las van a aplicar y van a ser un desastre así de fácil y porque no hay nada peor que inyectarle a alguien algo que parece similar pero no lo es las las si este esto será un pretexto una explicación para aumentar el gobierno esto es mejor cuando se hace de manera voluntaria y cuando no genera una externalidad negativa para las personas que no quieren participar o contribuir a ellas el gobierno lo hace todo mediante violencia no se tiene oportunidad de que una persona o un grupo de personas digan no estoy de acuerdo con esto en estas zonas especiales de gobernanza las personas emigran en masa a estos lugares porque se vive mejor simplemente o sea hay menos pobreza hay menos desigualdad hay menos guerra hay menos miseria hay más trabajos se pagan mejor trabajas menos tu familia tiene acceso más a mayor servicios públicos entonces la gente emigra de lugares controlados por los políticos a lugares controlados por las empresas porque la política no es voluntaria y la empresa las empresas son consensuales entonces el crear este tipo de soluciones en México creo que puede tener un efecto el efecto opuesto en donde alguien utilice ciertas palabras ciertas ideas algo que parezca más o menos a lo que Alejandro dijo más o menos utilizando el mismo vocabulario las mismas ideas una frase parecida incluso utilizando este mismo video y crear algo que sea todavía peor para la clase mexicana muchas gracias a todos los que tenemos a todas las personas que tenemos aquí muchas gracias a Verónica a Clara Guerrero a Tam Ana Julieta mi querido Arturo muchas gracias a Imaginaría Álvaro Manny Hayde muchas gracias por todo esto muchas gracias a todas las personas que tuvimos aquí ya son las 5 de la mañana tiempo Londres con 11 minutos y nuevamente les agradezco por su tiempo yo así me voy me voy bailando me voy hacia otro lugar y me voy a poner a jugar algunas cosillas ahí para poder dormir órale muchas gracias a usted que le vaya bien ir a usar las caras de la olla y ¿ cuando hay otra vez las caras que le vaya bien es ¡asi